Bienvenidos al telediario semanal. Hoy os vamos a decir el tiempo de Europa. Esta semana en Europa encontraremos varios anticiclones. Como podéis ver, en el océano Atlántico encontraremos varios, en el sur de Francia y en la cordillera cantáurica de la península ibérica. Un anticiclón es una zona de alta presión. Durante esta semana también vamos a tener varias borrascas, sobre todo por la zona del norte y en el suroeste de África. Las borrascas son zonas de baja presión. Por las zonas de las Islas Británicas y el centro de Francia encontramos frentes cálidos. Se llaman frentes cálidos a la parte frontal de una masa de aire tibio que va para reemplazar una masa de aire frío. Por la zona del noroeste de Europa encontraremos frentes fríos. El frente frío es una franja de inestabilidad que ocurre cuando una masa de aire frío se acerca a una masa de aire caliente. Por la zona del noroeste nos encontramos unos frentes estacionarios. Un front estacionario es un límite entre dos masas de aire de las cuales ninguno es suficientemente fuerte para sustituir a la otra. ¡Hasta mañana!